Pasaron tantos años Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida si que quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida Irme de tu vera Tendré que echar bola Sé que tendrás que llorar Pero la vida si que quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida Irme de tu vera Tendré que echar bola Tantos momentos que me hacen llorar Cada noche vuelvo a recordar Te fui hasta el cielo ya no volverás Pero sé que te puedo soñar Volar para volverte a abrazar Quiero volverte a escuchar Nada es lo mismo desde que no estás Sin ti nada es igual Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mí taleaba Rezaba por la noche y a Dios yo le pedía No la mande tal león que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue y quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida Irme de tu vera Tendré que echar bola Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue y quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida Irme de tu vera Tendré que echar bola Cuando pienso en ti Me tiembla hasta la voz Guardo tus recuerdos Ay, con ilusión Déjame que te cante mi pena Mirando al cielo Mirando al cielo Lo siento si he perdido el tiempo y no valore los momentos que yo vivía a tu lado Pero nunca he olvidado tu sonrisa, tu cara, tus besos Eres mi estrella en el cielo que brilla, siento tu calor Una foto guardada en mi tajón con amor Te dedico esta canción Pa' que sepas que sigues en mi corazón En mi corazón En mi corazón Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue y quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida Irme de tu vera Tendré que echar bola Sigo esperando tal alba Te espero cada noche, cada madrugada Recuerdo que de niño siempre me arropaba Nada llena al vacío Que veaste en mi alma Yo pienso mucho en ti Si no te tengo conmigo Me cuesta respirar Y esta es mi verdad Me siento tan vacía Si no te tengo conmigo Me cuesta respirar Tengo tu recuerdo Clave en mi pecho y en mi mente yo te tengo Miro tus fotos porque yo de ti me acuerdo Me vuelvo loco cada vez que yo te pienso Veo tu cara y al lado de mi almohada Recuerdo cuando tú dormías y te abrazabas Desde solo Castilla tanto te gustaba Recuerdo como yo te daba un beso Sigo cerrando los ojos Sigo esperándote en la ventana Sigo pidiendo a Dios que no te vayas Porque sigo enamorado De tus ojos, también de tu cara Lo primero que pienso en cada mañana Quisiera que volviera Cantarte ya al oído si él supiera Y que no te separases de mi vera Y aunque no lo entiendo Porque te fuiste y no separó el tiempo Seguiré aquí abrazado a tus recuerdos Tengo tantas ganas de verte, tantos sentimientos Yo nunca te olvidé y aunque pasara el tiempo Y hoy que no te tengo Quisiera recordar el calor de tus besos Tu palabra al oído tumbada en mi cama Y abrazarte tan fuerte pa' que no te vayas Sentirte una vez más Tengo tu recuerdo Clavo en mi pecho y a mi mente yo te tengo Miro tu foto porque yo de ti me acuerdo Me vuelvo loca cada vez que yo te pienso Veo tu cara y alaíto de mi almohada Recuerdo cuando tú dormías y me abrazabas Y tu caricia cuando rozabas mi cara Recuerdo como yo te daba un beso Tengo tu recuerdo Clavo en mi pecho y a mi mente yo te tengo Miro tu foto porque yo de ti me acuerdo Me vuelvo loca cada vez que yo te pienso Tengo tu recuerdo Clavo en mi pecho y a mi mente yo te tengo Miro tu foto porque yo de ti me acuerdo Me vuelvo loca cada vez que yo te pienso Veo tu cara y alaíto de mi almohada Recuerdo cuando tú dormías y te abrazabas Que ser solo Castilla tanto te gustaba Recuerdo como yo te daba un beso Y es que tengo aquí tus besos Clavadito y duele tanto sentirte tan leo Aunque a veces piense que un día volveré de nuevo A sentir tu cuerpo Porque me está matando el vivir con tus recuerdos Llore más tanto No cuentes todo al revés Tú hiciste que me alejaran Déjate ya de mentira No me dejes de mala Que si te deje de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Tú siempre te creíste un cabrón Que hasta ahogabas con mi corazón Pero el tiempo me dio la razón Y ahora me busca pidiendo perdón No me importa que pueda hablar Ni tú en directo por el Instagram Por más que me busques no me va a encontrar Porque ahora soy yo quien te enseña a ahogar No cuentes todo al revés Tú hiciste que me alejaran Déjate ya de mentira No me dejes de mala Que si te deje de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Te dejé de querer Ya no te quiero ver Te quedaste llena la llave Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Te dejé de querer Ya no te quiero ver Te quedaste llena la llave Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Ahora yo salgo de fiesta en fiesta Lo siento baby si te molesta Ya no soy tú Ya no eres mi respuesta Y no ella me va pidiendo más respuesta Yo soy difícil pa' ti Tú me hiciste sufrir Ya no quiero más ilusiones Deja ya de fingir Si soy mala pa' ti Yo ya sé de tus intenciones No cuentes todo al revés Tú hiciste que me alejaran Déjate ya de mentira No me dejes de mala Que si te dejé de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Te dejé de querer Ya no te quiero ver Te quedaste llena la llave Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Te dejé de querer Ya no te quiero ver Te quedaste llena la llave Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Que el sueño que te ilumina la noche Es el que el sueño que te desvela cada amanecer Tú bajes de la guarda cuando caigas Yo te cuidaré También seré Que el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quedes más fuerza a tu lado Caminaré Pequeño Te escribo esta carta desde el cielo No quiero que llores Solo quiero que sonrías de nuevo Tú no seré el aire que te rosa Y acaricia el pelo Yo seré la mano que te levante Si cajas al suelo Y te ruego Que seas valiente Que no tengas miedo Porque esto no es un adiós Solamente es un hasta luego Y recuerda Seré la estrella que más brille Si miras al cielo Es mi forma de decir que te quiero Seré Aquella estrella que te ilumina la noche Es el que el sueño que te desvela cada amanecer Tú bajes de la guarda cuando caigas Yo te cuidaré También seré Que el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quede más fuerza a tu lado caminaré Y es que yo no lo elegí Ni quise alejarme de ti Si no me despedí Fue porque a veces la vida es así Todo lo que tú tienes En un segundo se te puede ir Te echaré de menos Sé que tú también a mí Porque nos quedaban miles de momentos Por compartir miles de sueños Que algún día volveremos a sentir Tú no me olvides Yo tampoco me olvido de ti Pero no olvides Sobre todo ser feliz Hazlo por mí Seré Aquella estrella que te ilumina la noche Es el que el sueño que te desvela cada amanecer Tú bajes de la guarda cuando caigas Yo te cuidaré También seré Que el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quede más fuerza A tu lado caminaré Déjame que te cuente Que la vida gana lo valiente Que te entiendo porque siento lo que tú sientes Déjame que te cuente Que me fui tan así de repente Pero te espero aquí arriba Pa' abrazarte y volver a verte Seré Aquella estrella que te ilumina la noche Es el que el sueño que te desvela cada amanecer Tú bajes de la guarda cuando caigas Cuando no te quede más fuerza a tu lado caminaré Seré Aquella estrella que te ilumina la noche Es el que el sueño que te desvela cada amanecer Tú bajes de la guarda cuando caigas Yo te cuidaré También seré También seré Aquí el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quede más fuerza a tu lado caminaré Queda prohibido mirar atrás de nuevo otra vez Tu caricia borraré de mi piel Te olvidaré Y aunque me duele Aunque mi corazón te espera Aquí triste la madrugada Yo puedo sentir tu cuerpo una vez más Te olvidaré Aunque muera mi primavera Aunque llore cada mañana Si me rindo y vuelvo yo a pensar en ti Te echo de menos Tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos A veces me derrumbo A veces me desvelo A veces me desvelo Bújeme de la mano y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Todo se apagó Se acabó nuestro amor Dime que es mentira Sé que todavía me extraña Y volverás a mi lado Todo terminó Y ahora mi habitación Sigo mirando tus fotos Que rompen trozos mi corazón Te echo de menos Tu recuerdo me quema como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos A veces me derrumbo A veces me desvelo A veces me desvelo Bújeme de la mano y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Hoy tengo clavada esa espina dentro de mí Y pasan los días pero todo me recuerda a ti Dime cómo hago pa' borrar todos los besos Que nos dimos tú y yo Que nos dimos tú y yo Queda prohibido mirar atrás de nuevo otra vez Tus caricias borraré de mi piel Te olvidaré Te echo de menos Tus recuerdos aún me queman como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos A veces me derrumbo, a veces me desvelo Me me diga mal y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Y si pudiera volver hacia atrás Te abrazaría una vez más En el mismo sitio, en el mismo lugar Donde todo ocurrió Allí donde empezó nuestra historia de dos Hoy llevo tan dentro tus recuerdos Pero no escucho tu voz Te echo de menos Tus recuerdos aún me queman como el fuego Quiero volver atrás para empezar de nuevo Y nunca decirte adiós Te echo de menos A veces me derrumbo, a veces me desvelo Me me diga mal y volvemos de nuevo Cuando hacemos el amor Te dejé de querer No me valoraste y me hiciste llorar Recorriste en mi piel Ahora pasó el tiempo y me quieres callar Tú quisiste contar Lo que un día vivimos dejándome mal Y no quieres escuchar mi respuesta Porque te quitaba el disfraja Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida y tú eres pasado Un bruma de Chanel y un vestido pegado Desde mi laja Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida y tú eres pasado Un bruma de Chanel y un vestido pegado Desde mi laja Tu falsa mentira se la llevó el viento Quédate con tu cuento Ni tienes arte ni eres flamenco Eso se nace y se lleva por dentro Tu falsa mentira se la llevó el viento Quédate con tu cuento Ni tienes arte ni eres flamenco Eso se lleva por dentro Demasiado pa' ti No necesito juguete para presumir Ni tu muñeca vete con la jipeta Que no hay rubia pa' ti Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida y tú eres pasado Un bruma de Chanel y un vestido pegado Desde mi laja Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida y tú eres pasado Un bruma de Chanel y un vestido pegado Desde mi laja No me hables de amor No me hables de que no me quieres perder Porque yo estoy bebiendo amor Celebrando no volverte a ver Si tú estás pegado yo me voy a pegar Si ya no soy tuya no me dejes mal Ahora estoy puesta pa' lo mío Lo nuestro llegó a su final Deja de llamar porque ya te he botado Eso se nace, se lleva por dentro Tu falsa mentira se la llevó el viento Quédate con tu cuento Ni tienes arte ni eres flamenco Eso se lleva por dentro Lorena Santo Me muero por tu amor Me muero por tu amor Ok David Deseo Lorena Santo Oye Díselo Barroso Este es el ritmo Quema su mirada a fuego lento cuando lo veo Ese niño me tiene loca y muero por tenerlo Si tú lo quieres amiga mía lucha por él Te veo enamorado No le estés más a cargar Si él supiera que dibujo su nombre en mi piel Y que muero vegana cada día Por volverlo a ver Que quiero ser Princesa de sus sueños Y que sea el único dueño de mi cama Oye mi beso Deseo Y yo sé Que tú lo prefieres a él Que sueñas toda la noche Besar su boca y rozar su piel Y yo sé que él a ti te gusta Te va la medida justa Así que si él te complace Dale la mano y pasa de fase Eh 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 Me muero por su amor Me muero por su amor Porque le de mi ilusión Mi locura toda mi tentación Imagino cantando esta canción Nuestra historia de dos Si él supiera que dibujo su nombre en mi piel Y que muero vegana cada día Por volverlo a ver Que quiero ser Princesa de sus sueños Y que sea el único dueño de mi cama y de mis besos No tengas miedo de nada y menos de amor Se te ve ilusionada Aprovecha la ocasión Y dile lo que sientes Que esta vida es pa' valiente No te quedes eso dentro Cómo Es� Me quema su mirada Fuego lento cuando lo veo Ese niño me tiene loca Y muero por tenerlo Y yo no sé lo que va a pasar Si yo lo miro y él me mira Si sueño cada noche con verlo a escondida Lorena Santos Si él supiera que dibujo su nombre en mi piel Y que muero de ganas de la vida Por volverlo a ver Que quiero ser princesa de sus sueños Y que sea el único dueño de mi cama Y de mis besos Lorena Santos Cuando te miro Se espera el tiempo con un suspiro Mis penas se van para el olvido Y los días son de color Si estoy contigo Nada me importa si estoy contigo El dulce de tu beso Niño me quita el sentido Serán tus besos Será tu amor Será la forma en que me miro Será la noche que pasamos Tú y yo Serán tus labios Será tu voz Será tu pelo Será tu olor Será tu cuerpo Cuando hacemos el amor Yo fui a Miami volando al avión Los nuestros cuentos que nadie escribió Porque cuando tú me miras Mi niña Todo este color Solo ella y yo Que se apague el sol Si te canto al oído Canciones de amor Cuando sonríe Para mi reloj Porque nada supera Esta historia de dos Cuando te vi Por primera vez No sé lo que sentí Me ilusioné por ti Me enamoré de ti Cuando te miro Se para el tiempo con un suspiro Mis penas se van pa'l olvido Y los días son de color Si estoy contigo Nada me importa si estoy contigo El dulce de tu beso Niño me quita el sentido Y me tiene hechizado Esa niña con sus ojitos A mí me tiene hipnotizado Y su carita de muñeca La miró y me ha enamorado Esta flamenca, mi morena A mí me tiene ilusionado Que yo daría hasta mi vida Por su amor Cuando te vi Por primera vez No sé lo que sentí Me ilusioné por ti Me enamoré de ti Cuando te miro Se para el tiempo con un suspiro Mis penas se van pa'l olvido Y los días son de color Si estoy contigo Nada me importa si estoy contigo El dulce de tu beso Niño me quita el sentido Serán tus besos Será tu amor Será la forma en que me miro Será la noche que pasamos Tú y yo Serán tus labios Será tu voz Será tu pelo Será tu olor Será tu cuerpo Cuando hacemos el amor Dice que no puede más Llorando por la calle Va Al niño que un día Le hizo soñar Pasan las horas recordando La han visto llorando por él No me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y sus besos pronto Se borrarán de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero Solo por volverlo a ver Tú pasas de los amores Solo vuela ya tu aire Ponte un vestido de colores Y lo quiere olvidar Y sale con su amiga para bailar Ella se luce bonita por Instagram Todos la están mirando Pero ella ha llevado copa de mar Tiene una herida abierta en el corazón Cuando ella lo mira pierde la razón Pero tienes que olvidarte de él Ay, qué guapa va Ay, qué bonita está Niña, no me llores Que te quiero enamorar Niña, no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y sus besos pronto Se borrarán de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero Solo por volverlo a ver Esa niña se va a la calle Con su vestido de luna Y no quiere amores Ni que nadie la controle Están flamenca y seleno Tartan los bandanes A ella me gusta que yo le cante Pero me dice que no es de nadie Pasan las horas recordando De un visto llorando por él Y entre mis sabanas Caigo su olor de aquella vez Y loca me me aburre Niña, no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y sus besos se borrarán de tu piel Niña, no me llores más por él Niña, no me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Y sus besos pronto se borrarán de tu piel Cada noche pienso en el ayer Pero se muere solo por volverlo a ver No me llores más por él Más bonita tú no puedes ser Ni sus besos pronto se borrarán de tu piel Cada noche pienso en el ayer Sé que nadie me va a comprender Pero es que me muero solo por volverlo a ver Hace tiempo que no puedo aguantar Estas ganas de verlo más En frente de mi pensamiento No lo puedo evitar Pero recordarlo Si no es aquí a mi lado No, 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 no Y aquí a mi lado Cuéntame que no puedo seguir así En ese niño Yo no quiero morir Si no lo tengo todo mi día Pierden color Ese niño El dueño De mi amor En esos ojos me quiero perder De noche hasta la mañana Siento que me muero por él Baby Dile Cada día mirando el reloj Pa' cruzarme de nuevo con él Ese niño que me gusta Y que me hace enloquecer Una y otra vez Voy lanzándole Una y otra vez Quiero su querer En la locura Su labio con sabor a miel Déjame soñar con él Déjame soñar con tu cuerpo una vez más Oh, 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 oh Siento que la vida va a salir Estar sin ti, miles de palabras muero dentro de mí Y coleccionando aquellos sueños que recuerdo junto a ti ¿Cuántas veces que te eché tanto de ver? Hoy no sé si supiera lo que siento Y si sus besos fueran para mí No llena tanto Cuéntame que no puedo seguir así Desde ese niño yo no quiero morir Si no lo tengo todo mi día pierdo el color Desde ese niño el dueño de mi amor Leilé Leilé Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una rosita en el pelo Como un reggaetón flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mí dejé Que me lo iba a decir, que sería la rosa de mí Perdí lo que tanto esperaba Escondido del mundo en una noche sin fin A veces te miro, me mira Y se me lo iba a decir, que me lo iba a decir, que sería la rosa de mi amor No quiero conmigo conmigo hasta el amanecer Conmigo hasta el amanecer Mi voz de mi bebé, me a verla Me no me fo pa' de con él Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una rosita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi veras Una promesa se cumple, un pacto que sea eterno Bésame así tan lento y que separe el tiempo Si la distancia nos separa, acuérdate de mis besos Porque tus labios, mi cuerpo, son de caramelo Y me pierdo la locura de tus labios comiendo mi beso Y me quedo a tu lejito, observándote en silencio Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tus ojitos negro Me enamoré, me enamoré de esa carayita Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una rosita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi veras Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una rosita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi veras Pero es que cuando bailas Si te siento tan cerca, tú me vuelves loca Me pongo a temblar, si me acerco a tu boca Perdiéndome en tu cuerpo, me enlizan tu mano Pero es que cuando bailas Si te siento tan cerca, tú me vuelves loca Me pongo a temblar, si me acerco a tu boca Perdiéndome en tu cuerpo, me enlizan tu mano Así sobre mi piel Que el amor que por ti siento Cuando recorro tu cuerpo y el tiempo pasa tan lento Solo quiero que me beses otra vez Junto a Manu en fe Tú eres mi pecado y me haces lo que es fe, mujer Y yo no sé si me llevas al cielo con tu desnudez Si tu mano roja mi cuerpo ya está tan verde Solo baila conmigo esta noche, bebé Ya está en la amanecer Y yo no sé cómo decirte, niña, que yo quiero ser Todo lo que un día soñaste desde tu niña No te quiero perder Por eso mil promesas yo te cumpliré Pero es que cuando bailas Si te siento tan cerca, tú me vuelves loca Me pongo a temblar, si me acerco a tu boca Perdiéndome en tu cuerpo, me enlizan tu mano Así sobre mi piel Mírame, tócame, recorre mi cuerpo una y otra vez Puede ser que sientas que vuela cuando te deja llevar Solo sé que mis ganas no las puedo controlar Me muero por tus besos Nunca más sabes cara a mano Si no estás yo, te anhelo Porque quiero contigo un bonito cuento Te quiero, te deseo Una vida, amor sincero Ser honesto Ser honesto Ser honesto Caballero Y luchar por ti en los mar a contratiempo Pero es que cuando bailas Si te siento tan cerca, tú me vuelves loca Me pongo a temblar, si me acerco a tu boca Perdiéndome en tu cuerpo, me enlizan tu mano Así sobre mi piel Pero es que cuando bailas Si te siento tan cerca, tú me vuelves loca Me pongo a temblar, me pongo a temblar Si me acerco a tu boca Perdiéndome en tu cuerpo, me enlizan tu mano Así sobre mi piel Se puso bonita para bailar Sonríe que esta noche tú brillarás Ya no se quiere enamorar Y ahora que lo pido Te llevas tú y ya no estás conmigo Borraré los recuerdos que viví contigo Déjalo ya Que se vaya y que no vuelvas más Que no mereces tus lágrimas Y aunque te duela perderla Tú vas a ganar Camarero, tráele otra botella Y esta noche, princesa, tú serás la estrella Y tus tacones pisan borrando sus huellas Que te sientes una modelo pasarela Solo dile que no eres de nadie Que tú vuelas con el aire Que llegó su último baile Y que brinda por el día en que se marchó Y aunque pasé tantos días sufriendo por tu amor No quiero saber más de ti No quiero tu perdón Se puso bonita para bailar Sonríe que esta noche tú brillarás Ya no se quiere enamorar Y ahora que lo pido Te llevas tú y ya no estás conmigo Borraré los recuerdos que viví contigo Y hoy le dice adiós A eso un día le dolió Y puso una sonrisa Y hoy de nuevo brilla solo Ya dejó su pena guardadita en un caos Y se puso bonita y pa' la calle ya salió Y esta noche bebe por vial Bailándose van las penas Y los recuerdos de ese amor Ella sola y una en un millón Ya no quiere más amores Tiene roto el corazón Ella tiene roto el corazón No quiere más amores Ni más desilusiones Solo quiere vivir De su mundo de colores Y se puso bonita para bailar Sonríe que esta noche tú brillarás Ya no se quiere enamorar Y ahora que lo pido Te llevas tú y ya no estás conmigo Borraré los recuerdos que viví contigo Lo hicimos de nuevo Estuvo que nunca falla Y Antonio Martín Lorena Santos Me pisao en los controles Y se puso bonita Ella se puso linda Y sale pa' bailar Ay, mene Son cosas de la niña no llores más Cuentan que todo tiene un principio y un final Te he dejado atrás Rompiste tu oportunidad Ya no te quiero recordar Ya no me buscas más Que esta noche salgo de fiesta Que esta noche salgo a ver Que de momento que viví Vuelvo y lo no lo olvidaré Ya no me llames Ya no me buscas Porque no voy a responder Que son mentiras Y se unen como un barquito de papel No te quiero conmigo Marcha hasta lejos Bebiéndote y olvido No quiero verte No quiero tenerte Recuperaré mi tiempo perdido Por eso vete, vete Que ahora vivo Si me era por fin Ahora llegó mi momento Que no quiero saber de ti Adiós, buena suerte Que te vaya bien Vete de mi vida Tú ya no vuelvas Tú ya no vuelvas más Adiós, buena suerte Que te vaya bien Vete de mi vida Tú ya no vuelvas Tú ya no vuelvas más Que esta noche salgo de fiesta Que esta noche salgo a ver Que el momento que vivimos bailando Lo olvidaré Ya no me llames Ya no me buscas Porque no voy a responder Que son mentiras Y se unen como un barquito de papel Soltera Cuando pasa por la pista La gata se encerra Porque ella luce como un panamera Es una princesa de barrio Y si le tiran, dice Ya no creo en el amor Prefiero salir y perder el control Viendo rosas y bailando reggaeton Que saltaré todo el mundo Que yo vacilo y romeo Los hombres que me desean No me quieren, nadie me tiene Porque ahora ya en mi vida La mando yo Que esta noche salgo de fiesta Que esta noche salgo a beber Que los momentos que vivimos bailando Lo olvidaré Ya no me llame, ya no me buscas Porque no voy a responder Que son mentiras y se unen como un barquito de papel Que esta noche saco de fiesta, que esta noche salgo a beber Que los momentos que vivimos hoy los no olvidaré Ya no me llames, ya no me busques porque no voy a responder Que son mentiras y se honden como un marquito de papel Que son mentiras y se honden como un marco Tú enamoraste y recuerdo la caricia que nos dábamos en el parque No me pidas que te olvide porque no puedo olvidarte Echo de menos tu cuerpo y tu calor aquí en mi cama Porque yo sigo extrañando los besos que tú me dabas Los lunares de tu cuerpo y cada una de tus miradas Sigo esperando que vuelva esa majita en la ventana Porque nuestro amor de niño sigue vivo aquí en mi alma Y yo ya no sé cómo me escapo niño de tu querer Si cada vez que pasas por mi vera me acuerdo la que ya ves Yo te camelo, yo te camelo, por eso el labio tuyo de caramelo Con esa miradita que me echabas y te cantabas flamenco Y a la luna que no te olvido, le conté tu beso prohibido Que tú te escaparás conmigo Porque lo sueño cada noche y solo pienso que contigo Puedo sentir lo que sentimos en la magia del amor En el corazón Porque yo sigo extrañando los besos que tú me dabas Los lunares de tu cuerpo y cada una de tus miradas Sigo esperando que vuelva esa majita en la ventana Porque nuestro amor de niño sigue vivo aquí en mi alma Siento tu cuerpo y el mío rozándose así Nuestro deseo nunca tiene fin Si nos besamos Coge mi mano y solo estaremos locos Derritiéndonos en el calor Hoy mi voz es para ti, solo para ti Yo sigo siendo esa niña que un día tú enamoraste Y recuerdo la caricia que nos dábamos en el parque No me pidas que te olvide porque no puedo olvidarte Echo de menos tu cuerpo y tu calor aquí en mi cama Porque yo sigo extrañando los besos que tú me dabas Los lunares de tu cuerpo y cada una de tus miradas Sigo esperando que vuelva esa majita en la ventana Porque nuestro amor de niño sigue vivo aquí en mi alma Te he buscado por la calle y lloré llorando amaré Te he buscado en otros ojos y no te encontré Te he buscado en la mañana por la noche aquí en mi cama Te he buscado en otros labios y no te encontré Y quiero ser ese airecito que rosa tu pelo Esa cosita que sientes por dentro Porque no sabes lo que tanto a ti te quiero Y quiero ser aquel niño que todavía soñaba Con ir a verte bajo tu ventana Yo quiero, yo quiero ser Por eso déjame besarte aunque sea un delito Ponte pa' esta noche tu vestido favorito Se puso bonita pa' pasarla bien Que esta noche niña te voy a esconder Déjame probarte suave y despacito Voy a recorrerte con besos y mordiquitos To' mí me enamora rozando mi piel Que esta noche debe lo vamos a hacer Esos ojos que me enamoran cuando me besas y yo te veo Porque no sabes cuánto te extraño si no te tengo Ese perfume de tu olor, esa cosita de querer Sigo contando los segundos pa' volverte a ver Y me pregunto si todavía recuerdas lo que vivimos Aquella noche cantándote al oído Eres mía, eso es tuyo porque lo quiso el destino Y por eso cruzas nuestros caminos Cuando te escapas conmigo y recorro el mapa de tus pies Si lo hacemos repetimos otra vez Ya sabes que soy aquel que no olvidas aunque estés con él De mi fama y de mi dinero solo por volverte a ver Sigue escrita en un papel aquella carta que te entregué una vez Donde decía por siempre te querré Eres mi sueño y no me rendiré Ser un poeta que escriba por ti mil canciones de amor Ser un pintor que dibuje tu mundo lleno de color Esos ojos que me enamoran cuando me besas y yo te veo Porque no sabes cuánto te extraño si no te tengo Ese perfume de tu olor, esa cosita de querer Sigo contando los segundos pa' volverte a ver Dame otra oportunidad de poderte yo tener Y te cuidaré para siempre contigo me quedaré Y sé amanecer cada mañana recorriéndome tus pies Y es que contigo vida mía quiero besar Y sé que necesitas más de mí Y sé que como yo nadie te va a querer Y sé que de tus manos quiero pasear Y por mucho que pase el tiempo nunca te voy a olvidar Por eso déjame besarte aunque sea un delito Ponte pa' esta noche tu vestido favorito Se puso bonita pa' pasarla bien Y esta noche niña te voy a esconder Déjame probarte suave y despacito Voy a recorrerte con besos y mordiquitos Con mi me enamora rozando mi piel Que esta noche bebé lo vamos a hacer Esos ojos que me enamoran cuando me besas y yo te veo Porque no sabes cuánto te extraño si no te tengo Ese perfume de tu olor, esa cosita de querer Sigo contando los segundos Vamos, vamos, vamos